Se hace a la solidaridad y a los profesionales médicos que se han destacado. Este año decidimos que la gente a través del 12 votara a quien era su persona que representaba esta solidaridad. Así que por elección de la gente se le dio a la gente que ha trabajado al pie del cañón, haciendo hisopado, haciendo triage, colaborando durante todos estos dos años para cuidar a la población en general. Y desde los médicos decidimos homenajear a todos los que son las otras áreas de la salud que colaboraron y trabajaron codo a codo con los médicos en esta pandemia. Desde los enfermeros, los quinesiólogos, los bioquímicos, todos los distintos profesionales. Incluidos todos los profesionales que muchas veces no tienen un título y una carrera, pero que son los que están en cada una de las instituciones colaborando, limpiando, arreglando las cosas que hay que arreglar. Son todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, Liliana, ¿qué significa este reconocimiento del Consejo de Médicos para también el personal de enfermería y todos aquellos que han trabajado durante este año tan difícil? Bueno, la verdad que es un honor, un orgullo que nuestros pares médicos puedan ver el trabajo que hacemos todos los días y reconocerlo a través de este premio que es el premio Doctor Bergoglio, que fue un gran profesional que tuvo el gusto de conocer y realmente es un honor. Así es. Bueno.